... ...y poder establecer la... ... Nos encontramos con los dirigentes nacionales Soledad Guidoz y Crisóstol Verdugo los cuales vienen saliendo en estos precisos momentos de una reunión en la cual se está coordinando el tema de las próximas vacaciones para los trabajadores de Fundación Integra Soledad, cuéntanos un poco ¿Por qué nace esta idea de coordinación de la Fundación con los trabajadores y los sindicatos? Bueno, los campamentos de verano son un beneficio que tienen los trabajadores a través de acuerdos que hemos sostenido entre los sindicatos y la Dirección Nacional de Fundación Integra como una forma de tener espacios de recreación para los trabajadores en distintos lugares Estos lugares comenzaron en una primera etapa veraneando los jardines infantiles La gente, tú sabes que en el fondo los trabajadores de la Fundación los recursos con los que contamos no son los suficientes como para tener vacaciones en lugares de mejor calidad Entonces, en una primera etapa nos conseguíamos jardines infantiles y la gente iba a esos jardines ocupándolos como sedes en donde tenían desayuno, almuerzo y cena y de allí se desplazaban hacia los balnearios más cerca No conseguíamos jardines en las zonas más costeras o de lugares turísticos Hoy estamos en otra etapa en una segunda etapa en donde ya no estamos utilizando los jardines infantiles sino más bien hemos hecho coordinaciones con centros vacacionales o recreacionales en un acuerdo en donde la institución paga un porcentaje mayor y el trabajador se le cuenta por planilla un porcentaje, una cantidad de dinero en cinco cuotas, seis cuotas y puede acceder a cabañas centros de... ¿cómo se llama esto? Centros de recreación, etc. Ahora, cuéntanos un poco tú en el sentido de que ¿cuáles son los acuerdos que se han avanzado? ¿Y qué se ha avanzado en estas reuniones previas a las vacaciones de invierno y también de las próximas vacaciones estivales? Bueno, hemos ido avanzando en buscar lugares apropiados para que la gente veranee ¿Ya? Tenemos lugares en La Serena en la Quinta Región tenemos en Puerto Amón tenemos... Acabamos de encontrar un lugar en Licanray que tiene una capacidad aproximadamente de 200 personas y es un lugar muy demandado que la gente quería ir a visitar ese lugar de Licanray en la Novena Región y ahora ya lo tenemos También hay un tour que se está haciendo desde Arica a Perú ¿No es cierto? donde participan como 80 personas aproximadamente en el mes de febrero haciendo enganche con un jardín infantil que es la esencia de nuestro campamento de verano para la gente que llega el día domingo y para tomar el tour el día lunes se puede quedar a los jarayones en el jardín infantil y hay gente que desea también ir a venerar a Arica y tenemos este jardín infantil que lo está esperando para acoger Ahora, por último, chiquillos ¿Cuáles son las próximas tareas que se están viendo en estas reuniones? ¿Qué es lo que está faltando para comunicar a todos los trabajadores que se han llegado a nuevos acuerdos? Bueno, ahora como decía el compañero están definidos estos lugares con las capacidades por semana está un calendario también de qué fechas se pueden utilizar y cuánta gente Ahora, lo que nos queda por hacer dentro de esta comisión es establecer un cronograma en donde vamos a determinar cuándo se comunican a los trabajadores cuánto va a costar y lo más importante conversar con la institución para ver cuánto ellos van a aportar financieramente Por último, tú estás encargado de esta área en el sindicato ¿Cómo se va a mantener informado a los socios a través de qué mecanismo ellos pueden estar sabiendo sobre los beneficios y posibilidades de vacaciones? Bueno, hay distintas modalidades Nosotros nos comunicamos con los consejos regionales a ellos les estamos mandando la información y ellos la bajan a las bases También estamos los dirigentes nacionales a lo largo de todo el país a través de nuestra página web también estamos mostrando los avances y cómo se va trabajando el campamento de verano lo vamos a hacer en la medida que va transcurriendo el tiempo vamos trabajando estudiando analizando los documentos que se tienen que requerir para esta postulación que es para aproximadamente 1500 personas Ok, muchas gracias por su tiempo ¿Qué? SNIRA